La empresa tecnológica ETS Asset Management Factory se ha desplazado a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid con el objetivo de reclutar talento a través de una manera novedosa, proponer desafíos con premios y proyección profesional como reclamo. Para ello se convocó a estudiantes de los últimos cursos de Ingeniería Informática, de Telecomunicaciones y doble grado en Informática y Matemáticas, así como alumnos de máster y doctorandos de las mismas ramas. Es maravilloso poder colaborar con la universidad y beneficiarnos de todo ese talento, de esas ideas, de la ciencia que se está gestando y naciendo aquí, porque de esa nos pudimos nutrir y debemos nutrirnos las empresas. Del mismo modo, Javier Ortega, director de la Escuela Politécnica Superior, quiso destacar la importancia de esta alianza entre universidad y empresa, al ser, según palabras del director, parte del cometido de la escuela. Nosotros desarrollamos tecnología, la enseñamos en nuestra labor docente, pero luego la desarrollamos como investigadores y nuestra función es precisamente la de poder transferirla y poder montar proyectos y responder a contratos que tengan un impacto tecnológico en el ámbito industrial. Hechas las presentaciones, comienza el reto. Para ello, Rafael Bermúdez, Senior Software Engineer de ETS, explicó las claves para enfrentarse a un reto extremo en un tiempo limitado, incidiendo en la importancia que supone la motivación y actitud para conseguirlo. Asimismo, Jorge Cubero, Data Scientist de ETS, además de ex alumno de la universidad, contó su experiencia y animó a los asistentes a participar. Un reto de programación, otro de Data Science y un tiempo limitado. No existe una solución única, pero sí tres mejores. Quienes obtengan los resultados más precisos tendrán como premio la gran oportunidad de disfrutar de una beca en ETS, en el equipo de IT o en el de metodología. Infórmate ya en la página web de ETS. Es una gran oportunidad para obtener una proyección profesional de una manera muy divertida. Esperamos que los alumnos se apunten al reto, participen, innoven y que ETS pueda detectar talento en ellos como así esperaban. Os hemos dejado dos retos de programación. Y uno de Data Scientist. Y os animamos a que lo hagáis. Sí, os va a encantar el reto porque es muy divertido y muy entretenido y encima vais a aprender un montón. Participar en retos es la clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!